Ahora son los chicos de Sabendura, bailamos chiché Saludos a un nuevo De quien? De quien pase cabrón? De quien? De quien? De quien? ¡Gustia! ¡Estamos bailando! De quien? 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 El cuerpo de la sol, que me vuelve a la paz Y tus manos solo caen en tu boca Siente amarte, de llenarme de ti De llenarme de tu cuerpo, y siempre infla de mi amor Siente amarte, de llenarme de ti De llenarme de tu cuerpo, y siempre infla de mi amor ¡Presente amarte, de llenarme de tu cuerpo! Alguien conmigo, alguien conmigo, y siempre infla de mi amor Siente amarte, de llenarme de ti De llenarme de tu cuerpo, y siempre infla de mi amor Siente amarte, de llenarme de tu cuerpo, y siempre infla de mi amor De llenarme de tu cuerpo, y siempre infla de mi amor Siente amarte, de llenarme de tu cuerpo, y siempre infla de mi amor De llenarme de tu cuerpo, y siempre infla de mi amor Siente amarte, de llenarme de ti Siente amarte, de llenarme de ti Siente amarte, de llenarme de tu cuerpo, y siempre infla de mi amor Siente amarte, de llenarme de tu cuerpo, y siempre infla de mi amor